No puede ser juzgado. Y acá estamos, es un momento histórico. 10 de julio, anótalo. 2021 acaba de terminar. Argentina campeón de la Copa América. Se termina, Angus, 28 años de angustia. 28 años en donde la selección argentina llegaba a finales, pero no se quedaba con el lugar privilegiado. El primer lugar. Y el primer título grande de Messi con la selección, algo que se le venía negando. Tantas finales perdidas, tantos partidos que a Messi se le negó. Se le negó en el Mundial, se le negó en varias Copa América, pero finalmente la de Brasil en Brasil, en el Maracaná, fue la que se le dio a Lionel Messi. Y con un Di María que hizo un golazo y que le dio el triunfo a la selección. Nada más y nada menos que ante la Brasil de Neymar, ante la Brasil que venía como favorita, y que Argentina le saca el título. Tanto hablamos de esto. Argentina le puede sacar el título a Brasil en Brasil. Se lo pudo sacar Argentina. Es campeón de la Copa América 2021. Y de esta manera, con ese gol de Ángel Di María, el momento clave, momento vital. Final 21 minutos del primer tiempo, la perfecta asistencia de quien fue el mejor futbolista en esta final de Copa América, Rodrigo de Pol. Para que Ángel Di María finalmente se tome revancha de las finales que le jugaron en contra con las lesiones. Y hasta parecía que en ese instante, minuto 36 de la primera parte, otra vez ese fantasma de las lesiones lo iban a apartar de un momento definitorio al actual futbolista del Paris Saint-Germain. Pero no, porque siguió. Porque era un golpe en el tobillo. Porque nos asustamos igual que vos en este pasaje de partido, en el arranque del segundo tiempo, cuando definía Richard Lisson para Brasil. Pero muy rápido el juez de línea anulaba esa acción por posición adelantada. ¿Existía? Sí existía. Y ese gol de Di María fue un gol también histórico porque Argentina de aquella Copa Confederaciones que perdió 4 a 1 con Brasil hace ya por el 2005 que Argentina no anotaba un gol en una final. Que Argentina no anotaba un gol en una final. Había sido derrota. Las últimas cinco finales, Nico, con Brasil habían sido derrotas. Y esta fue la vencida. Se cortó la racha de Messi con la selección. Se cortó la racha.